Para el 2018 se prevé el ingreso de empresas gasolineras extranjeras, pues así lo contempla la reforma energética, situación que perjudicará a los empresarios gasolineros nacionales, principalmente a los de Tuxtepec. Así lo manifestó el empresario del ramo César Limón Nolasco. Así será ya el próximo año, ya la apertura ya se dio desde este año 2017 y ya en algunas partes del país ya se han aperturado algunas gasolineras. Entonces, afortunadamente aquí en la zona o en el estado de Oaxaca todavía no hemos tenido el conocimiento de que ninguna se ha aperturado, pero sí es evidente que van a ser competencia y nos va a perjudicar a nosotros como gasolineros mexicanos. Yo creo que para ese negocio ya estamos casi a tope porque ya son muchas gasolineras, creo que ya somos más de 15, sin tener el número exacto, pero yo creo que para la cantidad de vehículos que hay aquí en la ciudad ya son muchas. Como todo, la cantidad de vehículos va incrementando año por año, pero yo creo que los servicios sí ya son bastantes los que hay de estaciones de servicio y yo creo que ya con eso, por el momento, con eso estamos abasteciendo el precio de toda la ciudad. Cabe hacer mención que en este año el precio de la gasolina se modifica diariamente, siendo la diferencia de centavos tanto a la baja como al alza. Es por esta situación que las ventas para el sector gasolinero han disminuido en comparación con otros años, aunado a la situación económica que prevalece en todo el país. Pues mira, tenemos ahorita un portal que nos maneja la Comisión Reguladora de Energía, donde nos indican día con día el precio, si sube un centavo, si sube dos, si baja tres, y así es cotidiano el movimiento del precio de la gasolina. Sí, ahorita me imagino que la crisis económica que estamos viviendo también es que la venta ha disminuido un poco, pero más que nada es por la situación económica que está atravesando el país, no tanto por el precio, porque el precio es un centavo, lo que va variando día con día. Entonces yo creo que sí, por la crisis económica que estamos viviendo, es lo que nos ha afectado generalmente a todos. Finalmente, el empresario gasolinero comentó que el incendio que se presentó en la refinería Antonio Dovali Jaime de Salina Cruz no afecta el suministro de combustible para las estaciones de servicio en esta zona del Estado, pues la mayor parte de las gasolineras y el diésel las suministra el Estado de Hidalgo y la refinería Pajalitos de Coatzacoalcos, Veracruz. Para Red Informativa reportó Jorge Acevedo.